Voy a ver el espejo en el baño dice A la mierda Hola amigos como estamos bienvenidos a otro video en mi canal Si les gusta denle like y compartan con sus amigos ¿Qué? ¿No tienes amigos? Ok vamos a ver los clips Vamos a ver los cliperinos del día de hoy a ver que salieron A ver que salen los clips Les enseño que Clip para el ded Tomen Mándenle este clip también al puto Chinga tu madre pinche Pipe puto Mándenle este clip al Pipe ¿A qué les va? Ah pensé que Pensé que me había soltado un error A mí de peso y dije verga ya valió verga ¿Qué? Katie can't off He said he wants to go I'll be right back guys Who wants to go? Oye me hace que le pregunten si está bien la hija está risa y risa hija de su puta madre güey Sigue la rompiendo, sigue la rompiendo Hey me vieron Ah ya lo vi Es de 165 Ay güey Güey le pasó por la entrepierna Qué malo es ese Y esta hija de su pecho Güey Ah Ay no mami Tengo Tengo saltador Güey Güey Ay no mami Ay me voy a cortar una bola güey Te lo juro En 200 hay En 200 hay En 200 hay personas Y tengo para saltar Por si quieren ir a rusar Madre Hijo de tu puta madre Pero malísimo Hijo de puta You got something on your shirt I'm not I won't You don't even have a gun It's just your fingers You're just holding it like a gun Oh it's It's a glitch It's a glitch Oh yeah it's a glitch You're just pretending you got a gun Ah Am I pretending now? No Güey Solo son tus dedos Estás pretendiendo que tienes un arma It's a glitch It's a glitch Oh yeah it's a glitch You're just pretending you got a gun Ah Am I pretending now? No 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 le dice No que no vergué Siempre cuando pueden los chavacos Yo era sus mamadas Oh hey Steven Didn't see you there And hit him with a flex Alright I got it for you man Oh hey Steven Didn't see you there Que merga Güey que merga Alright we're gonna have to Dude I gotta win this game Oh wait they're fighting Get out of the tree Mitch Take as minimal fall damage As you possibly can Jump to that He's just trying to fucking have a dinner And I'll have a little fucking meal in the back What is this? What are you doing with this? Why did you send me a friend request Majin boom? You think I want to add you as a friend bro? Get the fuck out of you Sorry Here I'll clean ya Wait can you turn it off? Oh I could Oh Can I clean you? Can I clean you? Awww Que bonito Güey Hahaha 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 That's so fucking cute dude Hahaha Hahaha Let me rock it right dude Right through here Alright Alright dude let's get it Come closer I'm gonna look into your eyes as you kill yourself Come closer Come closer Come closer Closer okay Turn around I want you looking at me I want you looking at me I want you to see that booty Okay Three Two One AHHHHH What do you mean? Fuck it I can't dance I can't do anything Why did you do this to me? Why? Why? Why did you do this to me? Why did you do this to me? This is not funny Oh shit Oh man Oh no 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 You killed us Stop man Um Lo mandaron a chingar su madre Wey Miren allá Allá mismo Allá mismo Miren Ahí Ahh What do you mean? Por si se preguntaban This is not funny Ahí queda la verga Ahí mismo Dude Dude, dude, dude Poke, poke, poke You need to see what fucking Bobber drew in the bathroom He got a custom pen to work inside the mirror Go look at the mirror in the bathroom on the right Look at the mirror in the bathroom on the right Look at the mirror in the bathroom Okay Attack I love you I love you No mames que pendejo wey Cuando te crees ninja Porque eres chino Pero te acuerdas que no eres ninja No mames que pendejo wey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me tiré yo solito wey No pensé que iba a bajar 100 de vida wey Todo pendejo Ay miren como me lo voy a meter a la boca ¿Qué? Ojo 47 kilómetros de rampa What? Tío ¿Que me va a dar de nada o qué? ¿Por esto? A la verga ¿Pero por qué? ¿Qué hacía? ¿Qué verga hacía wey? Ya lo está haciendo Ya lo está haciendo Mierda What the fuck Yo podía hacer eso pero con Podía antes Con el dedo gordo Ya puedo con todos Ya no me va a dar A la verga A la verga ¿Cuándo? Imaginen las posibilidades Broma Verga Es que wey a mi ni siquiera O sea mirenme O sea Ni siquiera O sea ni siquiera Ni siquiera poquito wey Me quebró el dedo Wey estoy entregando Como build cero ¿La creen que debería Detenerme? Hijo de tu repinche Madre wey Es el remix del sismo wey Qué hijo de perra wey Qué hijo de perra wey Qué hijo de puta eres wey No mames Wey Eso no se hace Al chile Eso sí no se hace wey Está re traumado Los del DF wey Pobrecito Míralo wey Míralo Está re traumado El vato wey Uy no mames Qué verga What the fuck Y aún así se cayó El puto caballo ¿Sabes? Lo peor de todo Esa mamada Salí año nuevo para ti Gracias Gracias amigo Ah no ¿Qué pedo? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? El pendejo Es que el video que estoy editando Pasó lo que me dices Feliz año nuevo Y dije Este video me lo dijo otra vez Y te dije Gracias Está todo pendejo en la quíra Gracias amigo Ah no ¿Qué pedo? Todo me coge Creo que es el último que queda Vamos a matarlo con cuchillo Para ser el último que queda Ay me va a matar Boluda me mata No le da wey Todo pendejo wey Todo pendejo wey Yo sé que empiezas de Dead ¿Qué pienso de Dead? Dead es un streamer excelente Que está creciendo muy 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 rápido Y la verdad que se lo merece Se la rifa muchísimo Se luce mucho Se luce mucho y eso está genial Aunque no lo crean Él es mi inspiración Me gustaría ser como él Cuando sea grande Pero bueno No así de gordo Pero pues Así de divertido A ver hijo de tu puta madre And I don't give a fuck ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!